No des más vueltas cuál es el momento ideal, la vida es lo que vos estés dispuesta a encontrar. Este es el podcast La Vida de Hoy, el vivir el aquí y el ahora, en donde vamos compartiendo distintas experiencias y antes de que te cuente cuál es el tema que hoy vamos a hablar, te voy a decir donde vos sí podés vivir tu propia experiencia y es en Misa Calzados. En Misa Calzados vas a vivir esa experiencia de encontrar el zapato que más te guste, podés vivir y regalar emociones. Encontrá la nueva colección Primavera Verano de Sofi Martiré, Albani, Rocío y también carteras, bolsos y billeteras de Belona Vax en Radatili en calle Moyano 1891 con un amplio horario de atención de lunes a sábados de 10 a 13 y de 15 a 19 horas. Y también está en la tienda online en www.nisacalzados.com que te lo llevan a domicilio. Seguimos en La Vida de Hoy en estos podcast de ADN Sur, hablando del aquí y de la ahora, de situaciones que vamos viviendo y buscando a expertos que nos sigan acompañando como para poder vivir un poquito mejor. Y apuntando un poco también a nuestro rol de padres o de educadores, volvemos a recurrir a ella, Ángeles Amat, nuestra psicóloga. Bienvenida, Ángeles, y bueno, nuevamente gracias, por supuesto. El público te aclama, así que acá estás, firme. ¡Vamos! ¡Hasta el Maipo no paramos! ¡Ay, muero por estar en el teatro con vos, Ángeles! Lo vamos a hacer, lo decimos a la gente. Lo vamos a hacer. Tenemos un proyecto. No lo sé si podríamos. Pero bueno, lo que sí podemos es hacer estas charlas en íntimo, en podcast para nuestra gente que nos va siguiendo. Y la verdad que es muy interesante esto de cómo nos estás ayudando con estas terapias públicas que estamos haciendo, ¿no? Pero acompañándonos en el rol quizá de padres o de educadores. Cuando digo educadores, pues también es importante, es muy importante el rol capaz de un tío, ¿no? De un padrino. O sea, no solamente tenés que ser padre para todas estas cosas que estuvimos hablando de adolescentes, de límites. Y un tema que está muy presente actualmente y que me parece que es para tratar, y es sobre la tecnología, la relación de nuestros chicos, y la tecnología, y cómo cuidarlos, cómo acompañarlos, y bueno, todo lo que siempre nos podés decir con respecto a esto para ir acompañándonos sobre este tema. Bueno, mira, empezaste, arrancaste vos con el tema. Nombrando personajes, ¿no? Que antes nos educaban en nuestra generación. La información venía de personas reales, tangibles y próximas, ¿sí? La tecnología justamente lo que abre, es la potencialidad de la cantidad de gente o personas o medios que nos pueden dar información sobre algo. Antes, cuando uno buscaba una palabra, la buscabas en el diccionario, o le preguntabas a alguien, ¿sí? Próximo sobre eso. Hoy, googleás. ¿Sí? Entonces, y a su vez, googlear, el gran problema hoy de la tecnología es la cantidad de información que hay. Antes, la información era escasa, y estabas un intermediario para que te accederás a esa información. El rol del maestro, el rol de los padres, etcétera. ¿Sí? O de, como decís, de los próximos, ¿sí? Hoy, hoy, la realidad es que los chicos, el acceso a la información lo tienen a través de la tecnología. El tema es enseñarles a discernir, a diferenciar, a catalogar, a... Esto, como una prima me decía, que era muy gracioso mi prima Pampi, siempre. La hinchó, le digo, yo te cito, ¿no? Me dijo, Ángeles, ¿sabes cuál es tu...? Me acuerdo que le conté una anécdota de chica que alguien me había dicho algo. Entonces, me mira como, asorada, ¿no? Me mira y me dice, Ángeles, ¿Vos? O sea, no puedo creer que te hayas quedado con algo que te dijo ese personaje. Y yo no me digo, ¿qué por qué? Lo importante es evaluar la fuente, ¿no? ¿Quién es ese otro? Donde lo importante no es tanto, quizás, la información, sino quién otorga la información. Entonces, cuando uno googlea, ¿sí? Lo que tiene que evaluar es la fuente del que da la información. Más allá de la información. Son dos trabajos. Información y la fuente que da la información. ¿Sí? Entonces, a un hijo lo que le tiene que dar en relación a la tecnología, ¿sí? ¿Quién es desde dónde yo doy por sentado una verdad? ¿Sí? O creo algo. Entonces, en ese sentido, bueno, cambió radicalmente el foco de la tecnología. Y además lo difícil que es saber qué es lo que miran nuestros hijos. Entonces, como es muy difícil saber lo que miran nuestros hijos, lo importante es generar un puente donde cuando hay algo de lo que ellos dudan, piensan o quedan carburando, lo que fuera, que nosotros seamos interlocutores en donde ellos pueden, de alguna manera, generar un pensamiento con nosotros sobre la información que vieron. ¿Sí? ¿Sabés qué? Me viene a la imagen casi todas las noches en la cena, que es donde estamos toda la familia reunida, ¿no? Al mediodía, sin el papá, a la noche ya viene mi marido y comemos todos juntos. Pero todas las noches es, las más chiquititas de la casa cuentan algo, le llamó la atención, y ¿cómo sabes eso de TikTok? Te lo juro, fue algo. Y hasta llegar a esto que decir, bueno, para, y de hablar, porque desde cosas interesantes hasta cosas aberrantes, decir, no, por favor, hija, pero todo era, y ahora ya es el chiste, ah, te lo dijo TikTok, ¿no? Porque ven videos y es impresionante, y más chiquititas, ni hablar, la gente, los adolescentes, ¿no? Que también capaz buscan más información o entrando en la edad de esta curiosidad sexual, las cosas que pueden ver, que les pueden marcar negativamente, ¿no? Como un mensaje, ojo, lo que busques, lo que quieras mirar, intentá preguntarme lo que quieras, porque no todo lo que veas en internet es tal cual como es la vida real, por ejemplo, en la sexualidad. Bueno, me acuerdo que vi un documental en History Channel, uno de estos canales, que después perdí el nombre, esas cosas que uno dice, ¿por qué no la anoté? Y que hablaba que uno de los problemas en la adolescencia de esta generación va a ser, digamos, la distancia que hay entre la sexualidad real y la sexualidad virtual, ¿sí? Justamente, a ver, los chiquitos, ¿no? A medida que uno va creciendo, el inconsciente tiene una característica que es, digamos, la fantasía y la realidad no está tan delimitada, ¿sí? Por eso los chicos se asustan con lo que se imaginan. Y uno dice, pero ¿cómo va a pasar eso? Porque en ellos solo la imaginación puede tener estatuto de realidad, ¿sí? Porque no hay la capacidad de, justamente, de contrastar o ver los pasos de la realidad que hacen que algo pueda ser factible o no ser factible, ¿sí? Y los chicos se asustan solo con imaginarse algo, ¿no? Y también cuando es el plano de la sexualidad pasa un poco lo mismo, entre que uno tiene una fantasía, entre la fantasía lo que a uno le gustaría que sea y lo que es, nada, es mucho más torpe la realidad, que en la realidad no hay edición, no hay Photoshop, ¿sí? Y esto es un gran tema, ¿no? Es poder entender que en todo caso la fantasía alimenta la realidad, ¿sí? No es la realidad, ¿sí? Ahora, a veces, cuando no funciona como un alimento más y como algo que me determina, claro, la realidad, al lado de lo que me imaginé, es una perquería, ¿sí? Entonces, el gran tema ahí, quizás, es, a ver, nuestros hijos nacieron con tecnología, ¿sí? Con la temporalidad de la tecnología, la temporalidad de la energía es mucho más inmediata, ¿sí? Nosotros cuando jugábamos a los créditos, acordate, solo le ponías una ficha y ibas por el nivel, no sé, 120, y el embole de perder, es que volvías al estado lento del jueguito, volvías al uno. Yo jugaba al Pac-Lan, vos jugabas a ese juego. ¿Cuál era tu juego de la infancia? Decílo. El mío era el, era el, ¿cómo se llama? Este, el, no, el Mario Bonos, no, ese que tiraba los... El Wonderboy, el Wonderboy. Ese, cuando perdías, te querías matar, porque volvías a ser lento, ¿entendés? Y habías logrado una velocidad infernal. Hoy, ¿qué es lo que pasa? Hoy la tecnología no te lleva al primer nivel. Te va desde el nivel que perdiste hacia arriba, ¿sí? Entonces, no hay, como que uno tiene la sensación de escalada constante, ¿sí? Y que nunca se pierde. Y eso hace que también, vuelvo a lo mismo, digamos, no es tan mal, porque es una... El pensamiento, en ese sentido, tiene, es como, uno tiene que volver a aprender a escribir para escribir, lo bueno de aprender a escribir, que uno puede después empezar a imaginar que quiere escribir, ¿no? Es como andar en auto. Si todo el tiempo estamos aprendiendo a andar en auto, lo bueno del aprendizaje y la internalización del aprendizaje, que me permite profundizar cada vez más sobre aquello que adquirí. Porque, justamente, ya lo adquirí. Ahora, esa adquisición me vuelve más eficaz en mi acción, en tanto y en cuanto sea consciente de cuál es el rumbo hacia donde dirijo ese conocimiento, ¿sí? Si yo, por ejemplo, el conocimiento que accedo a internet, sea en la sexualidad o en el estudio, o lo que fuera, me permite ayornarme para después llevar ese conocimiento a la realidad, y no para dejarlo en la lógica de la tecnología, ¿sí? Entonces, quizás ese es el punto. Por supuesto que uno de los grandes temas también de los adolescentes hoy en relación a la sexualidad es la gran inseguridad que tienen. Los modelos que tienen son tan photoshopiados, ¿sí? Que después, lo que ellos se sienten, tienen la autoestima baja porque tienen un nivel de expectativa muy alto, ¿sí? Entonces, es más, es un estar con el otro más performático, más facebook. Pero en la realidad, uno, digamos, no está todo el tiempo en pose, ¿sí? Uno también tiene que aprender a entender que estar con el otro, tanto para el otro como para mí, ¿sí? Porque también cuando, lo bueno de proyectar en el otro, la misma torpeza, ¿sí? Me permite también aceptar mi propia torpeza en la aplicación de lo que yo imagino. En todo caso, el humor o otras herramientas, me permite transitar un poco más esa instancia de aprendizaje. ¿Sí? Y ya está, está, está. Y sigo, y yo me sigo imaginando a la gente que esté escuchando en este momento, donde esté, ¿no? Y sale la pregunta que haría. ¿Hablaste de que nuestros hijos ya nacieron con la tecnología incorporada? Y bueno, continúan en su vida, en la edad que sea. Como te digo, nenas de 7 y 9, como son mis hijas, 7 y 10 con TikTok. Y ya adolescentes con Instagram, con TikTok, con Facebook, con Twitter y todas las redes, habías ni hablar de las redes de conexión como Tinder, que también a partir de los 18 años, y si mienten pueden estar de más temprano, ya son parte de su vida. Como el rol de acompañantes, educadores de estos chicos, ¿hasta dónde la tecnología al 100%? El primer item, el primer tip que dijiste es buenísimo, ¿no? De darles esta herramienta de decir, ojo, fíjense que está todo este mundo, fíjense dónde confían, qué información, eso está genial. Pero hasta dónde, volvemos a otro capítulo que hicimos, límites. ¿Hay límites en lo que se le da la tecnología a los chicos o el acceso que tienen? Como para que su educación vayan un poco más aliviados de tanto, tanto, tanto que tienen. Sí, como todo. El problema es dónde pongo el límite. Si lo pongo desde la represión o lo pongo desde el autocontrol. Todo tiene un límite. Yo no puedo estar 24 horas en la tecnología, como no puedo estar 24 horas leyendo, como no puedo estar 24 horas corriendo, como no puedo estar 24 horas en la vida. La tecnología es diversa, ¿sí? Y justamente el problema a veces de la tecnología es la lógica del entretenimiento. Una cosa es la tecnología como entretenimiento y otra cosa es la tecnología como herramienta. Y ahí también es generar un sujeto, generar un usuario, no un consumidor de tecnología. El consumidor de tecnología tiene que ver con que el chico sin darse cuenta, se transforma en producto, en potencial usuario, porque la tecnología te genera productos para que vos quieras consumir. Por eso es muy importante entender la pata, digamos, cómo se metió el capitalismo también en esta grieta. En donde la tecnología, cuando tiene que ver con el consumo de productos, de modelos, creyendo que eso es la realidad, es cuando se empieza a complicar. Entonces, de alguna manera creo que la cantidad, lo que tenemos que evaluar es la cantidad en todas las cosas en la vida. El límite lo que te permite es el campo de acción. Bueno, si yo tengo un límite, ¿sí? Nada, puedo hacer lo que quiero. También estar con la tecnología como antes, quizás, bueno, ahora no lees. Bueno, pero los chicos hoy aprenden de otra manera, como te pasaba con las chicas con el TikTok. ¿Sí? Y de pronto decís, bueno, están aprendiendo. Después en todo caso lo que uno sigue siendo guía, de si es aprendizaje, nada, metabolizar ese aprendizaje, darle... Eso que decís, es cambiar la mente de lo que uno cree que es el aprendizaje tradicional. Por ejemplo, con el TikTok, discusión en casa a mi marido que es anti-tecnología, y voy cediendo. Entonces yo le decía, vos pensás que Francesca, con 7 años, es una experta en edición de imagen. Bueno. Con 7 años y te maneja un programa tremendo. La de 10 años se está borrando plata para bajarse una app de edición, para hacer mejores 10 años. Van obteniendo herramientas que es otro... Y el adolescente sabe inglés muchísimo por todos los videojuegos que ha hecho en su vida. Dice, lo que he aprendido a comunicarme en inglés, más allá del estudio, ¿no? De la escuela que iba acompañando. Pero dice que los juegos le han dado un aprendizaje de idioma increíble. Bueno, no nos podemos pelear con la tecnología. Creo que ese es un error, en todo caso, preguntarnos qué otorga la tecnología. Y esto que vos decís es tal cual. La realidad es que los chicos aprenden, y aparte lo que dio Internet, es una democratización del conocimiento. Hoy no necesitas ir a ningún lado para tener talleres o tener cosas con las que los chicos aprenden y un montón. Por eso creo que, en todo caso, insisto, a los hijos tenemos que enseñarles a ser buenos buscadores de información. Buenos electores de información. Cuando uno es chico, todavía, justamente, nosotros somos ese filtro que les enseña a nuestros hijos, bueno, con esto sí, con esto no, con esto tenés cuidado. Entendé que el que dice, dice desde su posición, no desde una verdad. En todo caso, vos estás atento a si resonás o no con esa verdad, ¿sí? Y es darle a nuestros hijos herramientas para discernir. Y en ese sentido me parece que es esto como la mirada crítica, y entender la diferencia entre la realidad y la virtualidad, ¿sí? En donde, en todo caso, no hay que reprimir, ¿sí? Siempre la represión tiene que ver con algo que no se hace, y si yo sigo queriendo hacerlo, en todo caso tengo que aprender a cómo se hace, no reprimir la acción, porque cuando uno reprime la acción, a la larga o a la corta hay algo que insiste para ser realizado. Entonces, lo más importante siempre es dar herramientas para la acción, y las herramientas para la acción tienen que ver con el conocimiento, es ahí la ignorancia, ¿sí? Y esto, yo creo que sí, a los hijos a veces lo subestimamos, y les hablamos como si fueran, digamos, ignorantes, ¿sí? Y cuando digo ignorantes es como, ellos tienen un conocimiento, y esto creo que lo habíamos hablado, esta cosa de preguntarle a nuestros hijos qué piensan ellos antes de decirles qué pensamos nosotros, ¿sí? Siempre con los chicos tenemos, bueno, y a vos qué pensaste en relación a esto, ¿no? Porque nuestros hijos, si uno se acuerda cuando uno era chico, uno razonaba, ¿sí? Después me validaban o no me validaban en mi razonamiento, me permitían o no hablar de lo que yo pensaba, pero no es que no pensaba. En todo caso creo que hoy lo que tenemos es la oportunidad, o aprovechar esa oportunidad del diálogo que tenemos con nuestros hijos, para preguntarle qué piensan ellos. En todo caso, en eso que piensan ellos, uno dice, uy, mirá, tené cuidado con esto, fíjate esto otro, uno lo que le da es mayor perspectiva. A ver, un chico cuando camina, empieza a caminar y mide un metro, la perspectiva que tiene es la de un metro, ¿sí? A medida que uno va creciendo, se va a ir yendo y va tomando mayor dimensión, lo que cobra es mayor perspectiva desde donde puede discernir una realidad. Entonces, ¿cuál es la función de padres? Darle una mayor perspectiva hasta que ellos la puedan encontrar por ellos mismos. ¿Sí? Es como hacer un zoom. Uno lo que le otorga a los hijos es ese zoom que todavía ellos no pueden tener sobre la realidad. ¿Sí? Pero no es invalidando lo que ellos ven, es dando una perspectiva más que ellos todavía no ven. Y en todo caso, después, bueno, aparece el diálogo, aparece el aprendizaje mutuo, etcétera, etcétera, ¿no? Me viene a la mente la canción de la salud de nuestros hijos. No, 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 no. O una revista que leía yo de hace muchos años, cuando recién comenzaba a ser padre, madre de ser padre soy. O sea, es buenísimo, Ángeles, tenerte para consultarte todo esto. Vamos a seguir, bueno. Genial, genial el tema de la tecnología. ¿Algo más que nos puedas decir con respecto a esta tecnología que queda bastante claro, el acompañamiento? ¿Alguna red social en particular? Sí, ¿alguna red social en particular? No. En cuanto a tu experiencia también en esto que vas viendo vos en consultorio, en la vida y con todo lo que vas en tu ámbito experimentando? A ver, es difícil. Lo que sí me apareció, mientras hacías esa pregunta, es el diferenciar con los chicos lo privado, lo público y lo íntimo. Eso sí es importante. Quizás es importante saber hasta dónde, o sea, tomar que los chicos a veces no toman dimensión, que lo que están publicando es público, ¿sí? O que el que está del otro lado puede no ser el que vos creés que es. Exactamente. Entonces, sí es distinguir qué cosas son de la intimidad de uno, qué cosas son privadas, que sería el grupo de amigos, y qué cosas son públicas. Hay cosas íntimas que justamente no salen del ámbito del metro cuadrado de uno. Hay cosas privadas, que si bien son de un ámbito más chico, no hay problema si yo muestro a mis próximos. Y hay cosas públicas, que de alguna manera, bueno, nada, no pasa nada si yo las muestro a todo el mundo. Entonces, es esto. Creo que es importante para los chicos, y para uno también como adulto, ¿no? Poder discernir estos tres ámbitos. Hay cosas que son de la intimidad. Y es importante entender qué cosas son de la intimidad. Una pelea con un novio, uno lo ve, y se escriben por mensaje público algo que es del ámbito de su privacidad y de su intimidad, que es la discusión que tuvieron ayer a la noche, ¿no? Otra cosa es el ámbito público. Entonces, a veces sí yo me pregunto qué está pasando, que estamos hablando públicamente de cosas íntimas. Que, por un lado, es interesante, porque lo que muestra es una necesidad, es como, a veces uno, vivimos una cultura a veces tan reprimida, donde también todo queda en casa y no sé qué, y a veces es muy loco porque los adolescentes cuentan en las redes lo que no cuentan en casa. Y sin embargo, son las cosas para contar en casa, no en las redes. Y ni hablar el lenguaje que uno como padre capaz, primero que te bloqueen tus hijos en redes sociales, eso es tremendo, pero poner que ganaste la confianza y te dejas metida de pata de ver algo que publicó tu hijo o tu hija, que bueno, si lo publicó está para compartir, y yo lo publico y me censuran, mamá, sacá eso. Es tremendo, es un lenguaje adolescente, que ya no tiene que ver con la tecnología, que cuesta y cuesta. Pero bueno, qué lindo desafío, esto de ser padre. No, y preguntarles, es maravilloso, no, es preguntarles. Por ejemplo, el otro día una paciente adolescente me decía, no sabés qué bueno que está, me dice, si bien yo por momentos las ve, después fue re complicado porque el modelo de belleza que tenía todo el tiempo me hacía realmente vivirlo como muy inalcanzable, me dejaba muy por debajo de eso, ahora lo que está pasando es que todos sacan fotos a los desayunos, y son todos desayunos provitamínicos, no sé qué cosa. Y bueno, también, a ver, las redes construyen un modelo de subjetividad y hay modelos más sanos y modelos más complicados. Bueno, de lo que se trata un poco, y también lo que ven nuestros hijos, no hablan de las redes, hablan de nuestros hijos. En todo caso, si yo veo que mi hijo está viendo cosas, me pregunto, bueno, qué le está pasando a él, que está buscando afuera algo que tiene que ver con su mundo y también. Y si lo que está buscando, creo que en algún lugar está en conflicto, o veo que no está bueno, la reprimienda no es hacia la tecnología. En todo caso, la pregunta es hacia mi hijo, por qué está buscando este espejo afuera en la tecnología. Increíble, perfecto, pero perfecto. Maravilloso. Ángeles, como cada poca, cuando terminamos, ¿algún mensaje más que quieras dar con respecto a este tema? A los chicos, a los adultos. Diálogo, capitalizar, aprender. Creo que es una época en que podemos aprender conjuntamente, porque nosotros también estamos aprendiendo de las tecnologías como adultos. Entonces también, tener este feedback con nuestros hijos de mutuo aprendizaje, nada, todo suma. Creo que cuando uno, la energía y la posición tiene que ver con el aprendizaje, la humildad, y no con el conocimiento y la soberbia, todo suma, todo establece una posibilidad de diálogo para, bueno, transformar lo que en todo caso nos está cambiando. Excelente. Esta es la vida de hoy. Ella es Ángeles Amat. Mi nombre es Sole Chorni. Y nos pueden encontrar en el próximo capítulo, cada semana, en ADN Sur. Nos volvemos ahí.